En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la Ciudad de México nombró como huésped distinguida a la Princesa Strip de Bélgica. La capital del país busca fortalecer los lazos de amistad e intercambio de políticas públicas para conocer la experiencia de Bélgica para contrarrestar los efectos del cambio climático. La Princesa Strip encabeza una delegación de 200 empresarios europeos que realizan una visita de trabajo por la capital del país y Nuevo León. Con imágenes de Locasas, información de Francisco Gallangos, Agencia Cuadratín México.